¿De qué debemos hablar en el siguiente video? Podríamos hablar de seres reptilianos, podríamos hablar de Second Life, sobre todo de su logo Illuminati, podríamos hablar de aliens, fantasmas, de todo tipo de casos paranormales y escalofriantes, de creepypastas, de videojuegos tétricos, de videojuegos normales, de peleas, de aventuras y de un sinfín de temas. ¿De qué te gustaría que habláramos en el siguiente video? Eso es lo que te dejo aquí de atarea. Por favor, participa. Si gustas, puedes hacer un comentario en audio con ayuda de la palabra, o más bien del sitio Bócaro. Es una palabra así, con V, con doble O al final. Y pues nada más agradecerte que pases por este canal a veces y eso está muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos estaremos viendo muy pronto por aquí.